Hola bebés, mi nombre es Patti Piñata y estoy con la señorita Guajardo Y el día de hoy vamos a presentarles Barata, por regia Los looks del primer episodio El primer episodio de las regias del drag Si son tú, ya ganaste Porque obviamente las vimos en el promo Pero bien dijeron por ahí en las redes sociales Que ahí estaban filtradas Que tenían mucha luz, mucha producción Entonces vamos a ver qué es lo que usaron ahora sí en el escenario Tiffany, histeria Chas Amiga, pues ella fue una de las chicas Que hizo reveal durante la noche En su primer look utilizó una bata Como en un color así como Frozen, en un color así, color menta Como color celeste, con un arnés encima También escuché que le dijeron Jolie Laborel Yo precisamente le dije igual Técnicamente la verdad su reveal fue malo Pero bueno, ya saben que están los en vivos en Youtube Ya saben que todo esto lo pueden ver aquí mismo En el carnal de Carlos Briano Y el día de hoy solamente vamos a hablar de look Y yo creo que su look al final estuvo bueno Su payasito este de lentejuela Así en color sirena Que era como verde Estaba muy bonito de lentejuela Brillante Llamaba la atención Traía sus arnésitos Yo creo que no había necesidad del primer look Como que sí lo intentó Pero no lo logró Podría ser entre un men parisina y un auke Entonces yo creo que sería un men parisina ¿Te parece? Un men parisina Ah, ok, ahí en medio La segunda que vamos a criticar María Bonita La verdad se veía muy bonita La señora se ve fina Nos quiso como que fintear un poco Con su look de Abby Schussler Que va a salir así como que siempre muy mexa Y la verdad es que salió muy guapa Se veía cara Se veía como que cuando Cuando a la María esta ya se casa con el rico Y algo se ve tan pobre Su look se me hacía lindo Se me hacía que se veía muy guapa Su peluca estaba padre Igual su hechizo de las flores Eh... Pero siento que se veía un poquito Como... Comprado, ¿sabes? Era como muy de high Lo compré off the rock Pero pues es un... Es un hechiza Me gusta Ay, a mí sí se me hace espectacular Espectacular Es que se veía muy bien en sus tres atuendos Se veía muy guapa Pero bien dijimos al principio Que espectacular es cuando ves algo Que me arrojé Que desde que lo ves Sí Dices mí Wow, esto es drag, me encanta Se te cae la boca Y con ella siento que solamente se ve muy guapa Me hechiza Me hechiza Me hechiza Y la siguiente concursante Es la otra señorita Que estuvo en el Born of Tube esta noche Ella es Eva Lini La señorita se veía muy bien Su trajecito sencillo Pero se veía bien La peluca la traía bien agarrada Estuvo ahí bailando un poco Se veía muy guapa Me gustó el detalle De que por primera vez la vi En el Brut con pupileta Se veía muy guapa Creo que es algo que real salta mucho su maquillaje Su peluca estaba muy bien peinada Se veía muy padre Me gustó el hechizo de las telas Creo que estuvo lindo El payasito estaba bien Estaba Le formaba bien Me gustaban sus medias Lo único que nos gustó fueron sus zapatos Se me hacían unos zapatos súper peatones Súper como para ir por la tarde A no sé Alguna plaza comercial o algo así Pero creo que en general se veía muy bien Yo ni siquiera le vi los zapatos Me gustaba mucho la catita Que traía Las alas Lo que sea que al final Las alas son mías No todas tenemos alas Estas Pero nada Estaba sencillito Pero estaba bonito Lechiza para mí Anaxagora Anaxagora drag queen Pues mira Me gustó Creo que tenía un buen esfuerzo Y no es nada más porque sea mi hija Pero me gusta el esfuerzo que hubo de monocromo Su outfit era plateado El damé Me gustó el que se hubiera pintado todo el cuerpo A ver señorita Fue mucho me gustó Es su hija Yo esto lo veo sesgado No sé ustedes qué opinen Yo lo veo sesgado Hizo un reveal la señora Ah no Eso definitivamente se hizo muy churpe Y traía El top que traía era literalmente la tela amarrada Se veía muy mal A mí se me hizo muy churpe el reveal Se me hizo que no estaba padre Yo para mí Ah ok Este creo que es más una de mi parecida Porque ve mucha tela Pues sí Me gusta también que tenga producción la señorita Eso para A mí me pareció muy churpe su producción A mí me pareció muy churpe su producción Gracias a mi la Mi parecida Chakra Mantra La segunda bruja Que tenemos en el concurso La segunda bruja del concurso Es la heredera de House of Boo Ella también hizo reveals Me gustó mucho su primer look Que yo le dije que parecía como Carmen Campuzano Recién salida del rehab Me gustó la idea de que va con su look De que ella es del mercado Juárez Etc Me gustó porque no entendí Fue como un truco de magia Donde se quitó una tela Se tapó en la tela La señorita Bailó media hora Se quitó la tela Y traía otra cosa Me gustaba más su primer look Que su segundo look La peluca se le estaba cayendo Y tardó mucho en hacer su reveal Si vas a hacer un reveal Tiene que ser de algo Bueno A mejor No puedes pasar de churpia A más churpia En su review La señorita se quitó el turbante Y liberó su hermosa peluca Que la conocimos en su promo No Y su cabello real también de hombre Y su cabello real porque No quería ver pelucas cayéndose Les mandé el tutorial de la señora Ven si vences un besotote a Benzi A lo que quiera que esté No hay nada que diga churpia Más que una media brillante Y una peluca caída Me pareció bien la primera mitad La segunda mitad me pareció churpia ¿Tú qué opinas? Un mechiza Un mechiza Un mechiza de brujada De la jura Estamos siendo muy muy Esa es la primera presentación La bien caliente en severa Me gusta Teal Opa Winton Señora, ¿usted qué opina? Creo que usted es la que debe de opinar de este look Porque me recordó demasiado a usted Es muy piñata Sabe que sí La peluquita me gusta para mí A mí no Me recuerda a una persona non grata La verdad no creo que me opaque Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Aurora Wonder Ah bueno, usted y sus lejos Si están al pendiente En nuestras redes sociales Ahí pueden seguir los líos de la señora En las mías no, yo no hago líos Independientemente de la peluca Su vestidito Estaba básico Pero Fue un reveal muy interesante No, yo no me lo esperaba Fue Yo sí me lo esperaba Porque desde el principio se lo estuvo levantando Porque se lo estaba cayendo Pero fue de una tela culera De cortina de casa de niño A una tela culera De cortina de cocina Pero era un gatito Podemos dejarlo en Aoken Porque si la tela Si está muy memparisina Pero fue muy bueno O sea El hechizo fue bueno Pero la tela si estaba así que muy buena Sí Y muy padre el detallito Así que Y pues bueno, la vamos a extrañar mucho Porque La eliminada de la noche es ¡No! 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 El canal de Carlos Briano Estaba dando dos resúmenes de Regias del Drag ¡No! Ella sin estar en el botón Ha sido eliminada la semana Así que te vamos a extrañar mucho Chutilo para el Winton ¡Bye mi Dios! ¡Bye! La tercera La tercera y a la Si gracias a la última hija La señora Guajardo La señora Guajardo Milky Mami Milky Mami Se veía muy bien de colegial tipo anime Colegial japonesa Muy básico Pero pues es parte de su concepto Y pues creo que sí nos vendió lo que las señoritas Ahora Vamos acá Para que no digan que yo soy sediada culera Yo creo Y algo que yo le dije a ella Es que me gusta Pero ya la habíamos visto de colegial Entonces Quiero ver algo más Quiero ver algo diferente Usamos la misma peluca Los mismos zapatos Las mismas calcetas Y otra vez usamos falda de tablones Y otra vez usamos una blusita de colegial Pues se ve muy bien Y es su presentación de personaje Pero es su presentación Es también la imagen que usó En la presentación De la semana pasada Exacto Entonces 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 Digo O sea De que mechiza mechiza Porque iba muy bien con su outfit Iba muy bien con su look Iba muy bien con su show Iba muy bien con todo Pero ya lo habíamos visto Y no porque sea mi hija La voy a aplaudir que sea una repetitiva Así es que Yo le pondría un mechiza Solo porque estaba bonito Pero pues es una ok mental Porque ya lo voy a decir Yo digo que ok señora ¿Tú crees? Sí Porque si es el mismo outfit La siguiente participante Emily Evans Pues nada amigas La semana pasada Ya se los habíamos dicho Y esta semana lo vamos a tener Que repetir La señora es Churpia Una cosa Regresó más churpia que antes Lo está superando La señorita Ella esta semana Se superó a sí misma Superó a su madre La Leonora Cherry Que le mandamos un besotote Hasta que el cabarete En el que esté metida La señora Yo soy la reina de usar solamente Un vestidito negro comprado De Forever 21 Y no se lo voy a criticar a nadie Pero donde ella era de mercadito La señora no traía calzones Y le podía ver las niñas rotas La señora traía una peluca horrenda Y se le veía su pelo de verdad Su maquillaje se deshizo durante todo el show Se le cayeron las pestañas Las pestañas que era lo más rescatable Que siempre usa Churpia Churpia La verdad hay mucho que trabajar Todos los escénicos estuvo muy bien Y eso la salvó a la señorita En el escenario fue una de las mejores Su look fue uno de los peores La siguiente señorita La herdera La herdera La herdera de House of the Light, hermana Así es, la señorita Garzalagüera Yo creo que Garzalagüera Fue uno de los vestidos más bonitos Que he visto en el escenario del Brut Muy fina ella No nada más hoy Sino en todo lo que llevamos en el Brut Contando la final de Regias Acá en la pasada Creo que su vestido era muy, 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 muy bonito Su peluca avanzó muchísimo Su maquillaje estaba padre Y aunque su show no me gustó Creo que su look fue uno de los mejores de la noche Mechiza Mechiza de señorita fina Traía sus guaruras Los cuales yo los voy a llevar como accesorios Mechiza de Yuri Muy buen accesorio Mechiza de Yuri Hechizo detrás de mi ventana Sí Ahora sí amiga La última del día La primera en abrir el escenario En el primer episodio La señorita Ashley Rose ¿Qué opinas de su look amiga? Este me gustó su pala Me encantó Muy buen gusto Felicidades Muy pati piñata de su verdad Muy pati piñata me la piñata Y lo sabes Así es Bien, bien dijo mucha gente Está básico, está simple A mí se me hizo que se veía guapa Se veía bonita Y para haber sido ella Que ella se nos ha dado mucho travesti peatón Creo que estuvo padre Pero pues sí Igual es un hechizo lindo De mujer trans Sí ya Se veía bonita Se veía bonita Pero sí estaba muy sencillo Pero sí Sí se ve que le echó guapa La faldita la hizo ella Tiene mucho mérito Un mechiza Un mechiza Pues un hechizo de mujer trans Y señora para cerrar el programa Hoy no tuvimos ningún Espectacular No, no hubo espectacular el día de hoy señora Hoy estuvimos más fuertes, más duras Huesas de hierro Yo creo que podemos empezar por la más chulpia La más chulpia La más chulpia Ya, ya La más barata del episodio fue Emily Evans Emily Evans de nuevo Felicidades Felicidades por ser Felicidades por ser consistente Y no sé amiga ¿Qué opinas tú? Para la más regia Es que como ya le dimos la más regia a María Bonita Me gustó mucho lo que hizo María Bonita No sé si se lo merezca de nuevo No creo que se lo merezca de nuevo Pues bueno, no me voy a oponer Solo porque es su hija Vamos a darle por segunda ocasión Oigan no No digan que es porque es mi hija Porque no es porque es mi hija Yo no la vestí Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien la señorita Ok Yo solamente le puse un corcet Porque le hacía falta cintura Recuerden amigas En el episodio pasado Ya ustedes hicieron sonar su voz Igual que en este episodio No nos va a importar Pero déjenlo en los comentarios A alguien le va a importar Ver qué es lo que ustedes opinan Y si están en desacuerdo O en acuerdo con nosotras Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Pati Piñata Facebook En Instagram En Spotify En Twitter En Xtube En Yopon Y en todos lados También pueden encontrar como Guajardo Igual en todas las redes sociales Pero de todas formas Las nuestras Las de todas las niñas Y las de colaboradores de Regias del Drag Así como los sponsors Están en la caja de descripción aquí abajo Para que vayan y lo chequen Y recuerden que nos pueden encontrar Todos los jueves A las 8 y media de la noche en En el Backbrew 33 En el centro de Monterrey Ahí para que investiguen Le den like a la página Busquen Y para el próximo jueves Les prometemos que les vamos a traer un invitado Para que no vayan a creer Que solamente nosotros Estamos tomando las decisiones Porque ya veo Que van a estar diciendo De que otra vez La misma Churpi La misma mamá es Regia Entonces para que vean La próxima semana Vamos a tener un invitado Esa es la responsabilidad de ella señora Ah no Esa es la más regia Vamos a dar un premio Al final de la temporada Patrocinado por Guajardo ¿A poco? Sí Ok, les voy a dar un por loco a la que vean Pero bueno amigas Nada, eso es todo por esta temporada Por esa temporada Que segura Eso es todo por este episodio La próxima semana regresamos Con el episodio de Pamboleras amiga Va a estar muy bueno Vamos a ver Vamos a ver Quien es la más Pambolera Vamos a ver Quien es la más Batch Queen Realness Y quien nos trae un look deportivo De sport style Nada amiga pues eso es todo Muchas gracias Gracias por vernos de nuevo Gracias por asistir a nuestros shows Gracias por todo y todo y todo y todo Nos vemos Nos vemos la próxima semana Bye videosas Bye